¿Hay ajusticiamientos de jóvenes venezolanos? Esto se ha visto intensificado a raíz de la aprobación del gobierno del decreto 8.610 que permite el uso de armas de fuego o lo que ellos llaman armas potencialmente mortales para controlar protestas públicas. Ya vemos que el 8.610 se cobró su primera víctima en Táchira, el estudiante Cliver Roa de apenas 14 años que venía con su mochila, su moral, apenas saliendo de clase y un policía nacional bolivariano le disparó con un escopete en la cabeza. Esto nos preocupa profundamente, vemos que dentro de esta ola represiva no solo están estos seis casos de estos presuntos ajusticiamientos, sino también están violaciones a los derechos humanos flagrantes como la de Cliver Roa y le hacemos un llamado a la comunidad internacional, queremos llamar la atención de los organismos internacionales para que le pongan un ojo a ver qué es lo que está sucediendo en realidad en Venezuela. La resolución 8.610 debe ser eliminada. Padrino López declaró que es una resolución bellísima, que era algo hermosísimo lo que habían aprobado ahí. Nosotros estamos realmente espantados, ya nuestra diputada Elsa Solórzano, incluso la Universidad Central de Venezuela presentó un amparo para poder echar para atrás esta resolución. Nosotros vamos a pasar ahorita un programa de recolección de firmas, pero no tenemos mayores esperanzas de que el gobierno vaya a rectificar. Este no ha sido un gobierno que se ha caracterizado justamente por la rectificación y es por eso que nos encontramos en la debacle en la que se encuentra ahorita Venezuela, en esta profunda crisis que nos afecta a todos nosotros. Entonces sabemos que las fórmulas de este gobierno no son de rectificación, no son de aprendizaje y si es necesario que utilicemos nuestra fuerza, nuestra presión de protesta, de calle, activa, los partidos políticos, los estudiantes, los gremios, los sindicatos, para que echen para atrás esta medida que además es dañina hacia los derechos humanos, es violatoria de los derechos humanos y de nuestra constitución nacional, el artículo 61. Entonces nosotros vamos a estar en la calle, vamos a recolectar las firmas, vamos a hacer presión, vamos a hacer protesta y desde la unidad juvenil hemos decidido que vamos a estar en todas las embajadas de Caracas, en todas las embajadas de Venezuela, porque ya pasamos la línea a las estructuras a nivel nacional, de que el mundo tiene que estar consciente de estas graves violaciones y tiene que estar muy atento, porque el sistema de justicia venezolano está completamente viciado y necesitamos que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo y se haga presente para que la justicia llegue realmente a las casas de los venezolanos.